Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en la tier list de los top, ¿vale? Ya os traje la de los de jungla, por si le queréis echar un vistazo, lo dejaré en la etiqueta. Pero antes de seguir, ¿vale? Deciros que hago coach privado para que haya gente que esté pillada en un elo, esté bajando divisiones, quiera subir de elo y sobre todo quiera aprender a jugar con algún campeón o quiera aprender de microgame o de macrogame, ¿vale? Que me susurra en la descripción tenéis mis redes sociales, mi whatsapp, etc. Me podéis usar las redes de donde queráis. Y también hago directos en YouTube, en Twitch y en TikTok, ¿vale? Los tres sitios. Y hago sorteos también en ellos, así que puede participar todo el mundo y West, LAN o LAN. Así que eso, en la descripción tenéis también mi canal de Twitch y demás. Y pues nada, seguirme, activar las campanitas y vamos a darle. Vale, pues aquí vamos con la tier list de los top, ¿vale? Ya sabéis que la S más son los más top y la S los medianamente. Por una parte tendríamos a Ayaoi, ¿vale? Es un personaje sacado de puro Entai, es literal. La mujer de los tentáculos. No hay mucho más que decir de ella, ¿vale? Es un personaje que ahora en el meta actual está rota no lo siguiente, ¿vale? Aún pillándote cortacuras te jode bastísimo. Pero bueno, es un personaje que es muy fácil de usar. En medio de línea tiene mucho sustain, aguanta bastante, se regenera bastante, hace bastante daño, limpia bien la soleada, rompe muy bien las torres, pero ya no es solo eso, ¿vale? Es el impacto que tiene en el uno contra uno y en el uno contra muchos, ¿vale? Porque tiene tantos tentáculos que termina curándose un montón. Que si esto es lo tipo de, nada, pues pídate cortacuras, así le baja las curas, que evidentemente es uno de los grandes counter que le puede llegar a hacer al campeón, cortarle curas. Pero es que tío, al final es que te cagas. Además, el problema que tiene ya hoy, ¿cuál es? Que por muy bueno que seas tú jugando, si tus aliados son retrasados, estás jodido. ¿Por qué? Te lo digo por la experiencia, porque no me considero, no, pero hay veces que juegas con gente que dice, vale, estos son malos o no saben cómo funciona el enemigo. Y ya hoy es un personaje que tira la R, tú a lo mejor te apartas o sabes cómo moverte para que no se cure tanto, pero empieza a dar a tus aliados, se cura y ya dices, vale, pues nada, pues me como los mocos. Así que nada, chicos, si queréis romperlo en el meta actual, pillados a la mujer de Lentai y ya está, vale, y a jugar con tentáculos. Dicho esto, vamos con el segundo campeón que me hace maldito asco y os aconsejo a todos 100%, vale, este incluso antes que ya hoy, ¿por qué? Lleva tantas seasons, siendo S+, S, S+, S, S+, pero casi siempre está la S+, los 3 o 4 mejores, es que no falla, Darius, es que no falla. Chicos, se juega con Fantasmal y con Flash, vale, se suele jugar, vamos, puedes o bien escapar super easy o bien a jugar agresivo de cojones, por imaginar, Fantasmal y demás. Tiene mucho CC, tiene el tema de la E que te agarra, la W que te ralentiza, la Q que te hace más de daño, farmea muy bien la línea, se cura mucho, es un personaje muy completo, vale, hace mucho daño, aguanta mucho y luego para romper torres, pues ya depende de lo que te pilles, te pilles un rompecascos y un demoler destrozas las líneas en cero coma. Pero bueno, os traeré una guía de él en breves que la tengo ya casi hecha, así que pues un poco más que decir. Dicho esto, Fiora, vale, un personaje que, ves, este personaje sí que ya no es tan para tontos, porque sí que bajo mi opinión necesitas tener un poquito de manos, vale, hay mucha gente que me dirá que Fiora es muy fácil, no os digo que no, pero a ver, tienes que jugar muy bien con ella, el tema de la pasiva y de las marquitas que va dejando, digamos que tienes que jugar un poco, es más mecánica, vale, Darius, vamos a darnos de hostia, si ya hoy es, pues bueno, meto tentáculos y ya, Fiora ya es un poco más mecánica, vale, y es eso, sí que es verdad que si no tiras bien la W, estás jodido, vale, con Fiora, pero bueno, por lo demás es un personaje muy roto, mucho sustain, mucho daño, mucha movilidad, bastante, y es eso, vale, el anticef de la W le da la vida, por eso mismo como la usen mal a la mierda. Luego la cura en área de la R es brutal, pero bueno, es un personaje que he pulsado muy bien, roped muy bien, es muy completo. Por otra parte estaría Trandel. Personaje que tíos, es de estos champs que la gente se pilla poco, pero siempre está roto, o sea, os aconsejo que os pilléis a Trandel a full. Es un personaje que es complicado, es que aparte de él, más o menos lo tiene fácil el escaparse por la W de la velocidad, el CC de la E, luego es eso, tiene unos básicos muy potentes, los mordiquitos de la Q, por eso tiene mucho sustain, a más de que mete mucho, termina aguantando muchísimo las teamfights, robar estadísticas de la R, es un personaje muy completo, vale. Por otra parte, Urgot, es un personaje que sí que es verdad que en el meta actual bajó, bueno, el meta actual ahora mismo está muy bien, vale, por una serie de cambios de algún que otro objeto, pero sí que es verdad que hace unos parches estaba un poquito más abajo, pero yo creo que es porque la gente lo había de empezar a dejar de usar, vale, pero es un personaje muy completo, además es de los únicos tanques que hay en el juego, que es tirador también, entre comillas, vale, tiene algo de rango más bien, porque si no tenemos a NAR, pero NAR ahora mismo no, vale, es como es semi-rango, no es tirador como tal, pero sí que es verdad que tiene esa distancia y le da la vida, aguanta mucho, tiene CC, está muy rota en meta actual, tíos, tampoco hay mucho más que decir de Urgot, ahora sí, Twisted Fate, sé que más de uno a lo mejor dice, ¿qué cojones hace este pibe aquí? Smith, ya lo sabéis, tal, pues se está usando ahora mucho en top, sobre todo los pro players o la gente de lo alto, se está jugando mucho Twisted Fate AD, vale, ha vuelto el Twisted Fate AD, está muy fuerte, está muy roto, probarlo, en serio, probarlo y me comentéis que tal, yo personalmente no lo he probado AD en el meta actual, sé que está muy bien, lo he visto en pro players y he dicho, hostia puta, tú, qué mierda es este, el puto Yu-Gi-Oh este de los huevos, flipas, flipas, así que eso, darle caña y me comentéis que tal, sí que es verdad que es un personaje que al final en sí es un tirador, va de cualquier personaje que sea tanque y demás o en top, que suelen ser tanques y suelen ser a melee cuerpo a cuerpo, le revientas, luego tiene las cartas que yo que sé, que no tiene mana, se regenera mana, que quiere ralentizar, ralentiza, que quiere stunear, stunear, que luego tiene la R, que es lo mejor que tiene, que le da una movilidad brutal en todo el mapa, entonces eso hace que yo que sé, puse en línea a lo mejor, ay mira, en bot se están puseando, voy a bot y rankeo, by the face, entonces es un personaje que si juegas muy, si estás muy atento al minimap y demás, está muy roto y en el meta actual es brutal, así que chicos, probarlo, por otra parte estaría Maokai, muchos dicen, no Maokai ahora ya no está tan roto porque le nerfearon, tío, sigue estando muy bien y en support, por ejemplo, sigue estando la S más, y en top igual, está bastante, bastante alto, tiene mucho winrate y es un personaje muy roto y muy fácil de usar y con muchísimo CC, o sea, es el tipo de personaje en top perfecto para decirle a tu jungla, tío, ven, vamos a bankearle, o sea, es brutal, porque tienes tanto CC que viene tu jungla y se lo regalas, regalas la kill o la assist, así que lo aconsejo, luego tiene muchísimo sustain por la pasiva y demás, tenéis una game en mi canal, ¿vale? de Maokai, de esta season nada más, así que no diré más. Bain, de los únicos tiradores que yo suelo aconsejar en top, sí que es verdad que Axan estaba ya ahí y tal, pero ha bajado un poquito, está la S, os lo aconsejo también, pero prefiero Bain, ¿vale? Bain tiene daño verdadero, la W al final, ignora armadura resistencia mágica del enemigo, mete mucho, está hecha para tanques, mucha movilidad, se hace invisible, tiene el CC de la E, te puede empujar, es un ADC muy completo, aunque sí que es verdad que Nerly Game es una puta mierda, Mid Game, Led Game es brutal, es un hiper carry. Por otra parte estaría Malphite, por ejemplo, es un personaje que a mí personalmente me aburre mucho, es bastante fácil de usar, es más, yo suelo ser el top que suelo aconsejar a la gente que acaba de empezar a jugar al LOL, porque es muy fácil de usar y en cuanto tienes la R te haces la skill solo, o sea, tiras la R, pum, levantas a varios, tiene bastante rango, es bastante instantánea la R, digamos que es muy rápida, y es difícil reaccionar ante una R de Malphite, en plan haciendo flash o moverte, es complicado, ¿vale? Porque es una R muy instantánea, hace en un momento, pa, y te eleva. Entonces eso, ¿vale? Tiene mucho CC de la Q, por ejemplo, que ya no es CC en sí y que te ralentice, sino que encima él gana velocidad de movimiento, lo cual toca las pelotas. Pues ahí vienen las líneas con el tema de la E, que encima luego baja armadura al enemigo, así que contra tanques perfecto, la W, la R, que no a teamfight, revienta, por eso mismo en el los bajos se juega Malphite 100%, ¿vale? Y por otra parte estaría Mordekaiser, es de los únicos personajes AP que aconsejo yo en el meta actual, en top, ¿vale? Sí que hay algún que otro AP, pero es que en top ahora mismo, poco AP, vas a ver. Sí que es verdad que os diría que Zack, en parte, ¿vale? Está muy roto ahora mismo, también no le he puesto la S más, porque lo prefiero jungla, pero usa también a Zack porque está roto. Pero bueno, volviendo a Mordekaiser, personaje que eso, si quiere pokear, pokea, en el 1 contra 1 es la hostia, por el tema de, ya no solo por la R y el ring GS que te obliga a pelear en un 1 contra 1, sino que la Quincy hace más daño cuando es a un enemigo en solitario. Para pushar está muy bien, tiene mucho daño en área, el tema de la pasiva, luego se cura, o bien el escudo o bien se cura, o sea, es un personaje muy, muy completo y hace, digamos que hace scunter jungle, aunque no sea jungla, una buena R al jungla enemigo le metes en, es que no me acuerdo cómo se llama la R, le metes en tu prisión de su puta madre, del infierno, y entonces no puede tirar smite al, pues ya sé, al dragón, al varón, a lo que sea, entonces es un personaje que si juegas bien con tu jungla, cuidado. Por eso mismo, ¿vale? Puedes joder a jungla enemigo muchísimo con la R, robarle objetivos, llegarle a robarle objetivos, si tu jungla no es semi retrasado. Y ya los demás que tenéis en la S, bajo mi opinión, están muy rotos, ¿vale? Os hablaré de cada uno, pero es que no quiero hacer un vídeo muy largo, pero sí que es verdad que Zack ahora viene en meta actual, oye, chicos, probadlo y me dejéis en los comentarios qué opináis, ¿vale? Dicen que está muy roto, hay mucho pro player en top que lo está usando, da buenos resultados, Irelia mucha mecánica, Garen todo lo contrario, y Kled que es de estos personajes que yo siempre he dicho que es de lo más roto que hay en top, siempre está subestimado, nadie lo banea, nadie lo piquea. Chicos, ¿os queréis hacer OTP Kled? Me parece puta madre, me parece un personaje muy completo, pero es un poquito complicado, pero bueno. Y los demás, pues, en la meta actual están bastante bien en top, ¿vale? Y por nada más, chicos, hasta aquí la tier lista. Espero que os haya rentado, como os dije al principio del vídeo, hago coach privado para que haya gente que esté piano en un elo, esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón, o quiera mejorar su microgame y su macrogame en cualquier línea, ¿vale? Contactad conmigo en la descripción, tenéis mis grupos de WhatsApp, mis redes sociales, etc. Y luego también deciros que hago directos a diario, ¿vale? Y sorteos también para todos, ¿vale? Y West, Land y Last. Así que nada, me susurráis en cualquier sitio, o me seguís en Twitch y en YouTube para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo, hago un directo y demás. Y pues nada, chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias!